para atraer inversiones y más oportunidades. El Perú está retomando su presencia y afianzando su imagen en el mundo como un país serio, comprometido con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, con el respeto a los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la erradicación de los conflictos. Ello es posible gracias a la estabilidad y la confianza en el marco del cual hemos entregado el memorando inicial que ratifica la voluntad del Perú de adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de la que forman parte las economías más desarrolladas del mundo. Esto se trata de un paso fundamental para nuestro país, un reconocimiento a su solidez macroeconómica, a su imagen y su trayectoria. El Perú asumió nuevamente la presidencia pro-témpore del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC 2024, organización que representa el 62 por ciento de la producción, el 48 por ciento del comercio de bienes y servicios globales y el 60 por ciento del PBI mundial. El próximo año seremos anfitriones de este gran evento y recibiremos en nuestro país a líderes de naciones influyentes como Estados Unidos, la República Popular China, Corea del Sur, Rusia, Japón, Canadá, entre otras. El 2024 será un año histórico para nuestro país porque se cumplen 200 años de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho y la consolidación de nuestra independencia. En mérito a la enorme trascendencia y por tratarse de un asunto de estado de relevancia, mi gobierno ha dispuesto que nuestro país conmemore en un marco de unidad, de integración y de patriotismo el bicentenario de ambos acontecimientos. Las peruanas y los peruanos tendremos la ocasión de afianzar la estabilidad, la paz y la democracia, sabiendo que la historia que hoy estamos escribiendo no requiere de armas ni enfrentamientos, sino de unidad, de compromiso y de fortaleza de una nación que está construyendo su futuro con fe y con esperanza. Queridos compatriotas, estos son algunos de los logros y las acciones desarrolladas en este primer año de gobierno que demuestran que a pesar de las dificultades, a pesar de los múltiples problemas encontrados, estamos avanzando sin pausa. Sin duda, no es todo lo que hemos hecho, quizá hay más trabajos que mostrar, sin embargo, queremos y podemos lograr todo lo que esperan y necesitan nuestros ciudadanos, en especial a los más pobres. Somos conscientes que allá afuera, en nuestros pueblos jóvenes, en las zonas altoandinas, en las profundidades de nuestra Amazonía, hay muchos compatriotas que aún demandan la presencia del Estado y esperan tener una oportunidad para vivir con dignidad. Esta presidenta no cierra los ojos ante esa realidad, ni ante los errores en los que hayamos incurrido con la mayor sinceridad y humildad. Hoy les digo que los estamos corrigiendo para que no se vuelvan a repetir y mejorar en lo que tengamos que mejorar, porque ante todo tenemos un compromiso con el pueblo de seguir construyendo un gobierno honesto y eficiente. Son muchos los retos que tenemos para el 2024. Además de conmemorar el Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia, daremos los pasos más concretos para responder a las necesidades y las expectativas de nuestra población. Seremos más audaces y decididos en reactivar nuestra economía, construyendo nuevos cimientos para el crecimiento y la generación de empleos. Multiplicaremos los esfuerzos para frenar la inseguridad ciudadana y para proteger a nuestras familias de los embates de la naturaleza. Seguiremos luchando en todos los frentes contra la corrupción para hacer retroceder a esta lacra que daña la economía y la moral de nuestro pueblo. Y llevaremos con más fuerza la presencia del Estado a todo el territorio nacional. Soy como muchas y muchos de ustedes del Perú Profundo. Nací y crecí en un pueblito del interior del país. Conozco la precariedad porque la he vivido. Mi vida entera ha estado dedicada a trabajar por los más pobres y por los más débiles. Estamos trabajando incansablemente en favor de los más vulnerables, porque yo quiero ser la presidenta que cierre las brechas de agua potable y desagüe, la presidenta que lucha contra la inseguridad ciudadana, la presidenta que cierre las brechas del hambre y la desnutrición infantil y la presidenta que cierre la indiferencia de gobiernos anteriores, que teniendo la oportunidad no lo hicieron. Redoblaré mi esfuerzo y del gobierno en su conjunto para que nuestras niñas y nuestros niños tengan sus desayunos y sus almuerzos en sus colegios, que reciban a tiempo sus vacunas, que nuestras ollas comunes cuenten con los alimentos que requieren, que nuestros pequeños agricultores dispongan de semillas y fertilizantes, que nuestros jóvenes cuenten con las becas que necesitan para forjarse un destino. Para ello necesitamos unirnos, trabajar de la mano con respeto a nuestras diferencias, pero comprometidos en una sola causa que es sacar adelante a nuestro país. Sigamos fortaleciendo el diálogo, la paz y la democracia, para que el 2024 sea un año mejor para todas las peruanas y todos los peruanos. El próximo año, 2024, hermana, hermano, trabajemos juntos para hacer crecer nuestro país. Con un solo corazón, un solo pensamiento y un solo puño, sin robarle al país y sin mentirle a nuestra querida patria. Muy buenas tardes, muchas gracias.